Estamos en un nuevo bloque listos para sumirnos en nuestro espacio de bienestar. Me encanta. Este espacio pensado para desconectarnos, para aprender a conocernos y para ello la tenemos a nuestra profe, nuestra instructora de Mindfulness, Sofi Cabañero, que nos necesita nuevamente. ¿Cómo estás, Sofi? Ya la habíamos extrañado. Sí, es verdad. Nos hacía falta la presencia de los Sofi como para bajar un cambio, ¿viste? Para relajarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo también los extraño. ¿Viste? Sí, nos pasa mucho tiempo hasta que vuelvo. Sí, sí, sí. Hoy con un tema muy interesante, Sofi. Al principio con el look y bromeamos. Responder y reaccionar, y no historias de Instagram, sino en la vida cotidiana. Esas dos actitudes que podemos encarar a la hora de entablar un diálogo con otra persona. Tal cual. Y de hecho, ahora que estás mencionando lo de Instagram, la verdad es que tiene mucho de eso también, porque a veces mandamos un fueguito, un corazón o lo que fuera, y después decimos, ay... Porque hice eso. Porque hice eso, ¿no? Como súper impulsivo. Fue ahí como, ah, la emociona flor de piel y mando esa reacción y después ya no sé qué hacer, si me responden o no. Pero bueno, el tema es que, en primer lugar, el Mindfulness, como siempre decimos, la atención plena, lo que queremos hacer y lo que queremos lograr en realidad es desactivar los automatismos, ¿no? Eso que hacemos casi sin pensar, de manera inmediata. Entonces me pareció interesante que pudiéramos distinguir entre reaccionar y responder y ver ahí cómo nos puede ayudar el Mindfulness para, bueno, empezar a elegir, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia que ustedes así naturalmente pueden identificar entre reaccionar y responder? Y reaccionar, te digo, de una, justo lo primero que se me vino a la mente. Claro, sin pensarla tanto. Sin importar las consecuencias. Es como, bueno, si te estoy respondiendo bien, si te estoy respondiendo mal, no importa. Yo lo tiré. Lo tiré. Como por impulso. Como bien. Y cuando respondemos, bueno, capaz que respiré y dije, me voy a tomar el minisegundo para pensar bien lo que te voy a decir y no seguir echando leña al fuego, en definitiva, ¿no? Exacto. Porque por ahí esa persona, bueno, te dijo algo que no es tan agradable, pero si vos le respondes tranquilo, es medio que bajas un cambio a la situación. Tal cual. Y además, esto que vos decís de detenernos nos permite actuar de manera más creativa, ¿no? Ah, mira. Es una conducta relacionada con cómo lo he venido haciendo antes, ¿sí? Bien. Y no elijo. Yo no elijo si quiero decir esto, si quiero hacer esto, otro. Me sale de forma natural y espontánea, ¿sí? Y tiene que ver con que esta vía rápida, ¿sí? Pasa directamente por la amígdala, hablando a nivel cerebral, y es como la parte más primitiva, digamos, de nuestro cerebro, ¿no? Y en realidad la reacción está bien porque tiene una función, digamos, adaptativa y de supervivencia, ¿no? Claro. Es decir, si yo me encuentro ante un peligro inminente, es normal o que yo salga corriendo o que pegue un grito, ¿sí? Si es un peligro real. Está bien. La reacción está bien siempre y cuando nos proteja, ¿sí? De alguna situación que pueda afectar contra nosotros. El punto es que en la vida cotidiana, ¿sí? Como bien decía recién, por ahí en una conversación o en algún encuentro o en algún desencuentro, tenemos reacciones que son inmediatas, que no son pensadas. Si tenemos a Will Smith. Bueno, en realidad, mirá, te voy a ser sincera, pensé en hablar de esto porque los estaba mirando ayer y volvieron a tocar el tema y todas las consecuencias que había traído su reacción, ¿sí? Independientemente, claro, de dónde surgió la lectura que cada uno puede hacer en su casa de por qué lo hizo y si estuvo bien o estuvo mal. Pero fue un impulso, fue algo automático que seguramente no eligió porque luego se retractó de su accionar. Pero ahí vemos algo muy claro, un ejemplo muy cercano a todos de lo que puede provocar una reacción ante algo que no es un peligro, digamos, inminente donde tu vida corre peligro, ¿sí? Es como un instinto animal, casi. Es un instinto animal, totalmente, ¿sí? Porque es de protección, de supervivencia. O sea, yo estoy en riesgo, entonces no tengo mucho. Si hay algo ahí que, qué sé yo, de repente es muy extremo lo que voy a decir, pero hay un león adelante, yo voy a salir corriendo si es que tengo esa posibilidad. Alguno se puede paralizar, pero voy a intentar de hacer algo, ¿no? Si me agreden físicamente, es no responder, pero quizás hay un impulso natural, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Will Smith sería como una reacción desmedida ante algo que podría haber resuelto de manera más creativa si lo llevamos al ámbito de la respuesta. Y ahí vamos a pasar a hablar un poquito de la respuesta. Tiene quizás una vía un poquito más lenta, ¿sí? Porque interviene otra parte del cerebro, que es el córtex, y que tiene que ver con nuestra evolución como seres humanos. Entonces, para que podamos responder en lugar de reaccionar, tiene que ver con que hay elección, hay conciencia. Yo tomo, bueno, vaya la redundancia, conciencia de lo que está pasando. Hay una pequeña pausa, como dijiste recién, yo en lugar de reaccionar para responder necesito tomarme ese microsegundo para saber qué voy a hacer. Hay un poco de reflexión porque yo puedo valorar y creatividad. En el caso de Will Smith tenía un ratito después su momento de gloria, donde podría haber sido mucho más elocuente. De la manera más inteligente defender a su esposa en este caso. Tal cual. Entonces, en ese caso, una reacción ya te limita la posibilidad de actuar de manera más creativa y seguramente tener un impacto mejor en tu entorno y en vos mismo, ¿no? Medir las consecuencias de lo que uno está por hacer o decir. Exactamente. Tiene que ver mucho con eso. Y es algo interesante que la respuesta está basada en el presente cuando la reacción está basada en el pasado. Yo cuando voy a dar una respuesta más consciente, voy a elegir lo que quiero hacer. Siempre tenemos la posibilidad de elegir, pero a veces vamos así como con el impulso. ¿Con cuál? Para poder elegir y ver cómo quiero yo dar el paso siguiente en esta situación que se me presenta, bueno, yo analizo lo que está pasando ahora, ¿no? Y en base a eso puedo decidir, ¿no? En lo que me ha pasado antes, cómo me hubiese reaccionado. Claro. Sino que para poder elegir y dar una respuesta más consciente, más amable o más coherente, ¿no? Con lo que yo quiero generar, bueno, me tengo que situar en esta situación, analizar esta situación y dar el paso siguiente de esta manera, ¿no? Me encanta cómo el mindfulness y toda esta propuesta que nos trae Sofi se puede aplicar a muchísimos ámbitos de la vida. Y esto me parece esencial porque forma parte básicamente de las relaciones humanas, ¿no? Del día a día, del trato con tu familia, con tu pareja, con tus compañeros. Y encararlo de una manera más sana, ¿no? Bajar un cambio, que siempre estamos, viste, como a mil. Y a veces no nos damos cuenta de cómo llegamos a reaccionar en este caso. Es que... Está bueno replanteárselo. Tal cual. Y yo invito a todos en sus casas a que se hagan esta pregunta si soy más de reaccionar o soy más de responder, ¿no? De reaccionar acá, te lo respondo yo. Y me hago cargo, pero creo que el primer paso es darse cuenta. Claro, el primer paso es... Para decir, bueno, a trabajar en eso. Total, el primer paso de todo es darse cuenta y saber que tengo la posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta. Entonces ahí es donde la práctica de la atención plena también nos viene a dar una ayudita, ¿no? Porque, a ver, hemos dado casos un poco extremos de lo que es reaccionar y responder. Y el caso de Will Smith nos viene como anillo al dedo. Pero bueno, por ahí pasa también en la práctica de la meditación, ¿no? Esto de me siento cinco minutos y empieza a picarme la oreja, a incomodarme la rodilla, a calambrarse una pierna. Y yo el impulso inmediato es a deshacer la postura, a rascarme. Entonces la idea es siempre sostener, ¿no? Sostener un poquito y observar cualquier obstáculo en la práctica de la atención plena y de la meditación formal en particular. Es una oportunidad para aprender algo nuevo. Sofi, y responder, ¿se puede hacer un hábito? O sea, dejar un poco de lado eso de reaccionar siempre y ser más conscientes para poder responder. ¿Podemos llegar a ser un poco más enfocados en ese aspecto? Sí, yo te diría que sí, pero claramente, como todo, hay que generar como un espacio para que esa respuesta pueda emerger, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Es que se acostumbren a parar, ¿no? Como decía recién, estamos siempre a mil, pasamos de una cosa a la otra y el hecho de que estemos siempre ocupados o que la mente en otro lado nos lleva a hacer cosas que por ahí ni siquiera las procesamos. Entonces, la atención plena te invita a detenerte. Ay, no te digo detenerte media hora a respirar conscientemente. Te invito a que simplemente pongas atención a tus sentidos, conectes con tu respiración, inhales y exhales quizá tres veces antes de dar el pasito siguiente. Exactamente, eso te iba a preguntar, Sofía, ¿cuál es el tip? Por ejemplo, estoy en una discusión que se está por ahí poniendo un poquito más tensa y me toca el momento a mí de dar mi respuesta y no quiero irme de mambo, por decir, ¿recomendás respirar profundo, contar tres segundos y ahí avanzar? Claramente, claramente que sí y también, o sea, sin juzgarnos, ¿eh? Porque es real que venimos con un patrón, ¿no? En donde reaccionamos muchas veces, más de las que respondemos. Entonces, al menos ya, darme cuenta es muy importante. Excelente. Ya saber que hacer unas tres respiraciones y bajar un poquito los cambios va a ayudar a que yo pueda dar el siguiente paso de manera más consciente. Pero también si hice todo esto e igualmente reaccioné, o sea, todo bien lo intenté. Digo, a la siguiente oportunidad se renueva la ocasión para poder hacerlo de otra manera y responder en lugar de reaccionar. Excelente, Sophie. Y hay una cuestión, solamente este tip, que me gusta mucho darlo desde la atención plena, que siempre intentemos como ser conscientes de oreja dentro, oreja fuera, ¿no? Es como una actitud mindfulness ante la vida. Oreja dentro, oreja fuera quiere decir, yo estoy en esta situación, estoy con la oreja fuera poniendo atención en ustedes, en la situación, en lo que pasa alrededor. Y también oreja dentro, siempre registrándome cómo esto del entorno me hace sentir. Fábuloso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llevo la oreja dentro, cada cierto tiempo, yo ya puedo empezar a detectar en cuanto empieza a emerger la incomodidad, en cuanto empieza a acelerarse el pulso del corazón, empiezo a transpirar. Entonces, empiezo a notar que mi estado de ánimo puede empezar a transformarse porque lo de afuera ya me está afectando y entonces, si yo detecto cuando empieza a generarse, hay más posibilidades de que tomo un respiro y pueda responder en lugar de reaccionar. De manera más consciente. Entonces, oreja dentro, oreja fuera, siempre que pueda, lo de afuera, ¿cómo me va a modificar? Les vamos a mostrar en pantalla el nuevo Instagram de Sofi, despertar al andar para que puedan ir a seguirla, vamos a esperar todos sus mensajitos por allí para que puedan consultar cualquier duda que haya quedado, sumarse a sus caminatas conscientes también de mindfulness y todo lo bonito que implica esta práctica. Y ahora nos vamos preparando porque se viene un nuevo consultorio online con Dani Gutiérrez y un excelente profesional. Tengan agendado nuestro WhatsApp 2616-5777-77 para sacarse todas las dudas. Me encantó, me encantó la presencia.